Bueno amigos ya que tengo la ceja lista me voy a empezar a aplicar el corrector con esta brochita Me voy a aplicar este Vine con su brochita pero yo nunca la uso Me voy a poner poquito en la mano Y voy a agarrar así con la brochita, la brochita es plana Y me voy a estar poniendo debajo para perfeccionar la ceja Y si me equivoqué pues no me quede tan gacha Bueno amigos ya que tengo la ceja hecha me voy a estar colocando este primer que es de Clean Color Me lo voy a poner con una esponjita Tejemos con la esponjita Y me lo voy a empezar a difuminar por todo, todo, todo el pliegue del ojo Después me lo voy a sellar con polvo trasluce Bueno ya que tengo esto hecho vamos a intentar hacer este maquillaje Que yo creo no me va a salir pero pues le vamos a echar ganas Por lo que veo, aquí lo voy a tener Dejen abro esta Nomás lo puedo abrir, ya Por lo que veo se tiene que poner primero el amarillo Yo me lo voy a estar aplicando con esta brochita Si con esta Tomo amarillo Y me lo voy a estar aplicando aquí muy pegadito a la ceja Primero como si lo barriera Y ya después en circulitos Para que se aplique mejor Ay no, es que ya no haya ni que hacer esta cuarentena Ni pintarme ese Pero le echamos ganas Lo voy a hacer lo mismo con el otro ojo Igual, barrer, barrer, barrer Yo sé que no me va a quedar como la foto Pero pues uno le echa ganas Uno le intenta Voy a agarrar esta brochita que es fluffy Y me voy a estar aplicando Abajito de este amarillo el naranja Ok Igual Para que se junta el naranja con el amarillo Y poder difuminarlo Igual, para que se te entreguilla? Medio de esta chiste A ver Y después se supone que aplicas el rosa abajo Pero yo como sé que tengo los párpados muy caídos No creo que se me vaya a ver Déjenme limpiar un poquito aquí Voy a agarrar Miren voy a agarrar esta brochita plana para aplicarme el rosa Y ya después lo difumino con una fluffy ¡Gracias! Y vamos a difuminarlo con el naranja A ver, ¿quién sigo viendo la foto? Después Aquí en la parte de abajo Con una brochita delgadita Yo voy a usar esta Vamos a aplicar el mismo rosa acá abajo Y lo vamos a difuminar ¡Gracias! Aunque ahorita parezco adicta Dejen difumino Voy a agarrar esta brochita Voy a agarrar más rosita Casi nada, miren Y voy a empezar a difuminar Y voy a empezar a difuminar Voy Ya sé que este no tiene azul Pero me voy a estar poniendo delineador azul En toda la parte Para que le dé otro toque especial Como yo tengo los párpados caídos Me voy a hacer el delineado tipo ángel A ver si me sale Bueno, ahí va quedando Me voy a estar aplicando La sombra amarilla En la parte de adentro Ay, pídenle a Dios Que no me pique un ojo Con esta brochita La sombra amarilla está lavada Ya me pinté todo menos adentro A ver, déjenme que pongo el estaco aquí Para poder verlo Yo no me pique un ojo Me pique un ojo No me pique un ojo En la parte de adentro No me pique hasta la altura Me pique un ojo Y Esto es muy difícil, amigos. Bueno, ya que me puse todo lo de la cara, ahora vamos a seguir con el rostro. Voy a estar usando la base de Bisú, que aquí está. Y ya saben, con mi esponja, toda puerca. Ahora sí, voy a usar esta brochita y voy a usar esta paleta porque creo que hay iluminadores. Sí tengo uno, pero no me gustó. Y esta sombra pinta bien mucho. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me está olvidando lo más importante. Ya saben que no me pongo pestañas. Una, no tengo. Dos, no me se pone. Yo creo que lo más importante es que no tengo. Se supone que yo vendo, pero ahorita no tengo mercancía, amigos. No, no tengo que tener cuenta. Ungráfico eso es lo que voy a poner, pues för mi querido señor, no kayak que se me ha lipos. Te aplico eso es lo que me plato. Ogieres. Te aplico eso. La próxima. ¡Ufín! ¿Qué labial me pondré? Bueno, voy a estar probando este café, que yo creo no va a combinar en nada, pero no me importa. ¡Huele! Como dulce, como... Sí, como dulce. Creo da lo mismo, de ese color tengo los labios. ¿Qué más me falta fijado? ¿Qué más me falta fijado? En la parte de abajo, activen la campanita de notificaciones y pónganle que les lleguen todas las notificaciones. Por favor, amigos, de veras, suscríbanse. No, comparten el video con sus amigos y denle like, denle like, muchos, muchos, muchos likes. Díganme en la caja, en los comentarios, qué quieren que esté haciendo de videos, porque esta cuarentena está muy cruel. Tengo varios videos grabados, pero no los he subido. Ni los que subo, ni los ven. Bueno, amigos, esto quedó así, dejé. Mi nombre es Carla Mendoza, espero que tengan un excelente día. ¡Adiós!